Vale. Pues bueno, como os estábamos comentando ahora mismo, esta entrevista la grabamos hace unos días y tenemos hoy con nosotros a Francisco López, que para quien no le conozca es un creador que lleva más de varias décadas dedicado a la creación sonora y no solo como creador a través de su inabarcable, yo diría, catálogo de música publicada, sino también como dinamizador y como uno de esos agentes dentro de la creación experimental a nivel mundial al que hay que estar siempre prestando atención, ya sea desde eso, como creador y también como dinamizador, como comisario y es en calidad de comisario por el motivo por el que le tenemos hoy aquí para preguntarle acerca de esta exposición que se inauguró el pasado 14 de octubre en Madrid en el Museo Nacional Reina Sofía, titulado Audiosfera, experimentación sonora desde 1980 hasta 2020. ¿Qué tal Francisco? Buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de hablar con nosotros. Pues nada, vamos directamente a hablar sobre esta exposición que nos interesa muchísimo por muchos motivos. Sobre todo y en ruido vírico por toda esta idea que tenemos nosotros de generar una especie de red, de juntar y de ayudarnos. Ayer estábamos repasando el catálogo de la exposición y leíamos acerca de las temáticas o las cuestiones que para ti son o lo que aparece en el texto de este comisariado. Y de entrada nos llamaba mucho la atención lo que planteas acerca de esta idea del do it yourself y del do it together, ¿no? Que entronca un poco con quizás, no sé si es la primera pregunta, que es un poco a cuchillo, pero que pensamos que es importante porque es una de las cosas que más está llamando la atención, que es precisamente que esta exposición está formada por una cantidad ingente de creadores de todo el mundo. Creo que eso tiene toda una razón de ser y quizás podemos empezar por esa parte. ¿Por qué realmente? ¿Por qué sucede esta conjunción y se rompe una tendencia que ya lleva años sucediéndose? Y de repente la manera de representar este mundo absolutamente complejo y vasto es a través de presentar la obra de cientos de artistas a la vez. Sí, bueno, vamos a ver, la abundancia de la exposición es una afirmación en sí misma desde el punto de vista del comisariado, ¿no? Y tiene una razón muy importante para ser así, no es solo una cuestión de cantidad. Hay más de 800 artistas en esta exposición de 80 países y hasta donde yo sé, pues creo que por estas dimensiones y por otras características de la exposición, creo que no se ha hecho ninguna exposición de estas características y ahora quizás podremos hablar un poco más de otros aspectos, ¿no? Creo que no se ha hecho nunca una exposición de este tipo en ningún lugar del mundo, ¿no? Yo he tenido la ocasión de conocer y de visitar muchas exposiciones de arte sonoro y equivalentes y desde esa perspectiva lo afirmo, ¿no? Hay una razón importante para tener esta aproximación curatorial que evidentemente genera, pues, bueno, genera, tiene sus ventajas y sus retos, ¿no? Por ejemplo, el reto de que ningún visitante puede en una visita escuchar ni muchísimo menos todo lo que contiene la exposición, pero eso es un reflejo de nuestra situación tecnocultural, ¿no? La exposición es así y tiene esa abundancia porque, desde mi perspectiva, y esa es una de las afirmaciones, una de las ideas de comisariado de la exposición, ha llegado la hora de hacer una historia tecnocultural de la creación sonora. De otras también, por supuesto, pero estamos hablando aquí de la creación sonora, que es mi ámbito de mayor interés y creo que el importante o el cambio más importante que ha ocurrido en las últimas décadas en la creación sonora no es tanto el cambio tecnológico, los clásicos analógico-digital, que es la aparición de internet, la telecomunicación, etcétera, etcétera. Esos son cambios importantes, por supuesto, pero de mucha mayor dimensión y abarcándolos, incluyéndolos esos cambios, es, desde mi perspectiva, lo que yo denomino la socialización de la creación sonora. La audiosfera, la exposición, es una exposición sobre lo que he venido a denominar como audio experimental social, pre- y post-internet. Entonces, esencialmente, y esa es la razón para esa abundancia de artistas en la exposición, es una exposición sobre la socialización de la creación sonora experimental. y eso creo que es una forma de, bueno, es una forma primero de hacer justicia, yo diría, a la inmensa cantidad de artistas en todo el mundo que, de forma independiente, de mil maneras distintas, han creado y han generado el ecosistema o la audiosfera en la que vivimos hoy en día, de creación sonora, de experimentación, de estéticas nuevas, etcétera, etcétera. Y eso es la labor conjunta de una ingente cantidad de personas. Entonces, mi idea para esta exposición fue, desde el principio, y es manifiesta en la exposición, una idea, en cierto sentido, anticronológica. Yo estoy mucho más interesado en el otro dios del tiempo, en Kronos, no en Kronos, que es el habitual, el que define la cronología, sino en Kairos, que es el otro dios del tiempo griego, que es el que define la Kairología. Y la Kairología es una forma de entender el tiempo que tiene que ver con los fenómenos importantes que ocurren, con los fenómenos que cambian nuestra concepción de nuestra situación en el mundo, por ejemplo, nuestra situación tecnocultural, y por eso la exposición, yo digo que es kairológica y no cronológica. A mí no me interesa hacer otra exposición más sobre la cronología, como tampoco me ha interesado hacer otra exposición más sobre el arte sonoro, donde aparezcan, de nuevo, el ABC del arte sonoro, que es, en fin, empezando en Roussolo y siguiendo por los ya conocidos en figuras legendarias, los llamados pioneros, entre comillas. Mi exposición es una afirmación, digamos, un poco, yo no diría en contra, pero sí diría crítica con esa versión de la historia, de la creación. Entonces, hay muchos aspectos en la exposición que se manifiestan por la abundancia de creadores y por los tipos de creadores. No es solo una cuestión de abundancia, sino de diversidad generacional, estética, geográfica y de todo tipo. Entonces, yo creo que lo que la exposición intenta es poner la base para una historia social de la creación sonora. Sí, además, me interesa especialmente, porque yo, obviamente, al ser de otra generación y tener una fuerte vinculación, y además esto no sucede mucho en Ruido Vírico, que estamos volviendo, por ejemplo, a investigar sobre los propios net labels, por ejemplo. Y me parece muy interesante ese acercamiento, porque, como creo bien dices, hablas sobre que todo esto es una red de comportamiento social y, en realidad, por ejemplo, en mi caso, mi formación como creador ha sido mucho más extensa si la abordo desde esa perspectiva que desde una perspectiva tradicional de conocimientos adquiridos, por ejemplo, desde una academia o una escuela de bellas artes. Y me parece muy pertinente, sobre todo si hacemos el vínculo con toda esa red de intercambio previa a internet de la que tú formaste parte de Activa, con todo el tema de los cassettes, etcétera, etcétera, que creo que la exposición hace mucha justicia a esa forma de trabajar, a esas dinámicas de colaboración que sobrepasan completamente todas las fronteras y que son transversales. Y no me lo había planteado así lo del tiempo, pero también me resulta bastante asumible en ese sentido. Es decir, que no hay una linealidad que también entronca mucho con el historicismo académico y con esas exposiciones a las que, si no va a la zaga, intenta reescribir con audiosfera. No sé si es un poco esa de la línea, pero yo lo veo personalmente desde este punto de vista, desde que este punto de vista tiene mucho sentido para mí. Y eso que he leído, y supongo que habrás ido leyendo por ahí en redes sociales algunas críticas al respecto, en la que justamente se habla de lo inabarcable de la exposición, y yo sinceramente antes de leer el catálogo y el texto que justifica o apuntar a tus ideas, decía, no, no, es lógico, es pertinente que no sea abarcable en un día de exposición todo, porque eso describe muy bien este cosmos en el que nos movemos. Sí, también hay muchas razones para eso, además de la manifiesta abundancia de la realidad de creación sonora. Hay otra que es, bueno, la dificultad de elegir, y también creo que es una afirmación implícita de la gran cantidad de creación interesante que se está produciendo, porque yo podría haber elegido un número muchísimo menor, pero hay una gran abundancia, afortunadamente, yo tengo mi propio gusto personal, naturalmente, y eso ha sido parte de la elección, pero solo en parte. He intentado que esa diversidad fuese más allá de mis favoritos, digamos, o el tipo de creación sonora que a mí personalmente me interesa más. Entonces, ese ha sido un criterio también, por supuesto, pero he intentado desde mis orientaciones y con mi conocimiento hacer una selección de calidad. Entonces, esa selección de calidad tiene unas dimensiones enormes, te pongas como te pongas. En el proceso de creación, es decir, en lugar de seleccionar los artistas más importantes, entre comillas, a mí eso me parece que es un criterio, es una forma de trabajo un poco no ajustada a la realidad tecnocultural en la que vivimos. Entonces, de ahí también surgen, incluso con el intento de reducir... Yo conozco personalmente muchos más artistas de los que están en la exposición. O sea, artistas sonoros, creadores sonoros de todos los tipos imaginables, hay muchísimos miles. Entonces, como afirmo en el catálogo, en algún punto de mi ensayo, pues esto es una selección pequeña de ese ámbito gigantesco. Y yo he intentado también, con el diseño de la exposición, que esa introducción en ese universo tan gigantesco se le facilite al visitante de varias maneras. Entonces, por ejemplo, la exposición permite salvar información durante la visita, que luego te puedes mandar a ti mismo con una aplicación y a través de tu correo electrónico, de una forma muy simplificada, para que todo lo que hayas visto que te haya interesado en la exposición tenga esa información adicional. Todos los enlaces de páginas web de todos los artistas que te han interesado. Incluso te puedes llevar a algunas de las obras de la exposición, a la misma calidad que la original del artista, que es otra cuestión también completamente distinta que la cuestión de documentación sobre una exposición. Sí. En ese sentido, te queríamos preguntar acerca del desarrollo técnico, porque evidentemente va a ser muy difícil para mucha gente ir a Madrid. Ahora mismo yo estoy en Valencia y no sé si voy a poder ir a verla, a escucharla y a disfrutarla. Pero sí que la pregunta era, en ese sentido, es una pregunta técnica, pero también es muy pertinente de eso, cómo se articula esta aplicación y cuál es la mecánica un poco de la exposición en sí y cómo se hace abarcable todo ese universo sonoro. Sí. Bueno, a mí no me gusta el término abarcar, me gusta más el término de introducirse o dejarse llevar por ese mundo de exploración, que es lo que puede ocurrir en la exposición. Bueno, creo que ocurre inevitablemente. Una de mis mayores quejas respecto a mi crítica, a una inmensa cantidad de exposiciones sobre artes sonoros y equivalentes, es la escucha, paradójicamente, está bastante ausente de muchas de esas exposiciones. Eso se entiende en el contexto de arte contemporáneo, en el contexto del concepto de galería, el concepto de museo, se entiende porque ya ha sido así y sigue siendo así en muchas de las exposiciones. Se entiende porque hay una necesidad de lo tangible, de lo objetual, de lo visual, lógica, es una necesidad lógica, pero creo que es importante avanzar en la dirección que es más natural a este medio. Y si esto es arte sonoro o algo así, o es audioarte, o es música experimental, o es ruidismo, o es cualquiera de esas cosas, debería escucharse más. Eso es mi opinión. Entonces, lo que intenté desde el principio es hacer un diseño de la exposición que, digamos, te pusiese en esa situación inevitablemente. Por eso la exposición no contiene objetos ni documentación, que es algo que podría haber hecho perfectamente, podría haber incluido muchos documentos, muchos discos, etcétera, etcétera. No incluí tampoco vídeos ni proyecciones de ningún tipo. Incluso los textos de sala están en audio. Y todo eso está además de una forma móvil. Una de otras de mis quejas, que es una exposición muy técnica, muy sencilla, son los auriculares clavados en la pared con un enchufe, enchufados a la pared. Entonces, eso me parece un absurdo para la escucha, porque eso lo permite escuchar de unos pocos segundos, nada más. Entonces, yo creo que los niveles de confort para el visitante son muy importantes, lo sé por experiencia, para promover una escucha más prolongada, más atenta, más dedicada. Entonces, una de las formas de conseguir esto es hacerlo, en primer lugar, con auriculares de muchísima calidad. Yo elegí los auriculares, el modelo de auriculares concreto, entre varios que eran posibles, y son auriculares, de una enorme calidad y eso permite la movilidad del visitante. Entonces, puedes jugar con el espacio, puedes trabajar el espacio de una forma muchísimo más libre. Los sonidos o las grabaciones o las piezas no están enganchadas a un punto en la pared, sino que están en tus manos, digamos. Entonces, tú puedes moverte por ese espacio. Esto funciona con una aplicación que se entrega en un dispositivo al visitante cuando llega y los auriculares, por supuesto. Los auriculares son muy, muy importantes porque el cuello de botella de calidad sonora en la escucha en la actualidad no es la resolución de los archivos de audio. Son los auriculares. La mayoría de la gente escucha en sus móviles y en otros aparatos portátiles escucha música de mucha calidad en términos de resolución y escucha música de muy poca calidad en términos de los auriculares que utiliza, que la mayoría son como de juguete. Entonces, bueno, pues ese aspecto está, digamos, implementado de esa forma. Y, por supuesto, todo esto está conectado con otra cosa que es la experiencia del museo como espacio no de contemplación o no de acceso a los objetos, a los documentos o a las obras originales, sino lo que yo considero que debería ser o que es posible a la par de la forma tradicional y del rol tradicional del museo, creo que es posible reinventar y desarrollar un nuevo tipo de museo, un tipo de, una redefinición para cierto tipo de arte o cierto tipo de manifestaciones culturales de ese espacio. Entonces, lo que se ha hecho es, con la colaboración de un equipo de arquitectos, redefinir los espacios para la escucha, tratar de ser confortables, íntimos, tratar de generar un ambiente distinto que permite pasar mucho tiempo si se quiere en el museo y de esa forma con esa libertad de movimiento. Entonces, quedan los auriculares y el hecho de que las obras estén en tu mano y no estén enganchadas a una pared. Y además, tener esa opción de, entiendo que hay una interfaz que te permite escuchar de forma más o menos ordenada las piezas o de forma aleatoria e írtelas encontrando y también nos preguntábamos acerca de esa ordenación por salas porque entendíamos que, corrígeme si me equivoco, hay una ordenación que tú denominas como genealogías y es a partir de ese sistema como de categorización que tú has agrupado cada una de esas obras en distintas salas. No sé si lo estoy diciendo mal ahora mismo. Bueno, lo que, vamos a ver, la exposición está articulada en torno, en lugar de cronológicamente, como he dicho al principio, la exposición está organizada en secciones de acuerdo a procesos tecnoculturales relevantes que han ocurrido en las últimas décadas que son los que, en mi opinión, definen ese cambio sociocultural, esa socialización que llamo de la creación sonora pues he tratado de identificar, he tratado de definir, de describir esos procesos gigantescos de gran relevancia que definen esa socialización. Entonces, la exposición lo que he hecho es asignar las obras a diferentes secciones de una forma por supuesto relativa, es decir, las obras ilustran esos procesos de forma relativa, una misma obra puede ilustrar todos los procesos, algunos de los procesos. Entonces, evidentemente, la clasificación o la organización de las obras en esas secciones es solo relativa, lo que sí es más relevante por supuesto es la definición de esos, la descripción de esos procesos de cambio social. Uno, el primero de ellos descrito es todo lo que tiene que ver con las genealogías múltiples de la creación sonora, esa es la primera sección de la exposición, genealogías mucho más múltiples de los que se suele encontrar en las historias de la música experimental, en las historias del arte sonoro. Y es una aproximación crítica a las genealogías. Yo creo que, en fin, hay mucho que hablar de eso, pero uno aspecto fundamental es hay ya varias generaciones cuya genealogía tiene más que ver con el rock and roll como cultura, con el punk, con otras músicas digamos populares que con cualquier genealogía más académica o más institucional o más clásica, digamos, y eso es un aspecto, es uno de los varios aspectos. Hay otras secciones, por ejemplo, la mega accesibilidad, la mega accesibilidad es lo que yo, es mi término para definir el nivel al que se ha llegado de la ingente cantidad de personas, muchos millones de personas en todo el mundo que tienen acceso al mismo tipo de tecnología o esencialmente. Eso es lo que yo denomino mega accesibilidad y ese es un proceso tecnosocial que tiene unas consecuencias tremendas. Entonces, de esa forma hay otro que es recombinación, el proceso de recombinación que no se refiere solo a la remezcla o al remix clásico, sino algo que va muchísimo más allá. Entonces, cada uno de estos son grandes procesos tecnoculturales, sociales, que han tenido lugar en las últimas décadas y que han producido eso que la situación en la que vivimos hoy en día relativa a la creación sonora que denomino audio experimental social. Entonces, la exposición se articula alrededor de esos procesos y las obras tratan de ejemplificar, tratan de ilustrar, tratan de mostrar ejemplos que tienen que ver con esos procesos. Ya. Y además de tener como decías antes, esa capacidad poliédrica que siempre tiene el audio, que es accesible desde cualquier perspectiva y abordable desde cualquier lado. Me preguntaba yo ahí también, y sobre todo atendiendo también a tu trabajo, la primera noticia que tuve cuando, por ejemplo, en mi caso, me invitaste a participar también, era la sensación que me dio de entrada a la exposición es que tenía que ver también con la propia concepción del paisaje sonoro, de esa multiplicidad de fuentes de sonido y en un momento dado mi primer pensamiento fue, bueno, esto probablemente sea una especie de eso, de un paisaje sonoro que se va a construir en un museo, pero desde luego lo que yo no podía imaginar era que de repente se transformaría en la forma en cómo se ha materializado al final y que esos procesos formales de montaje expositivo, de una interfaz tecnológica que está, que permite esa cierta interacción con el usuario tendrían una significación mucho más allá de lo estético o meramente formal, sino que el propio hecho de construir unos bancos de una forma determinada es un statement en sí mismo y eso me resulta muy interesante. Hay un aspecto que tiene que ver con esto que tú estás comentando que es el de la micro, lo que yo denominaría como microgeolocalización, que es la que se produce cuando los, el sistema técnico utilizado que es el que sugerí para esta exposición y es el que se utiliza, que se ha utilizado, que es un sistema que funciona con beacons, los beacons para quien no lo sepa son sistemas, son los microemisores que se pueden colocar en cualquier sitio, esto se utiliza sobre todo para fines comerciales, pero permiten detectar la presencia de un usuario o de un visitante, alguien que tiene ese dispositivo móvil o tu propio teléfono móvil y con un sistema de triangulación te permiten saber si la persona está dentro de una sala o no, en el caso de salas, en el caso de espacios definidos, embarcados. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué se ha utilizado eso? Pues porque eso hace que tu presencia sea necesaria en las salas de la exposición para que tengas acceso a esos contenidos inmateriales. De manera que esa es la conexión física de la presencia del visitante con la exposición, la más importante y por tanto eso es lo que hace que tú tengas acceso a los contenidos solo cuando estás físicamente en las salas del museo. Eso, por supuesto, se puede hacer de mil maneras y se puede cambiar, ¿no? Pero esa es la conexión que te lleva a que tu presencia sea necesaria en el museo y además que permita establecer cualquier tipo de conexión con lo que ocurre físicamente ahí, como lo que tú estabas mencionando de ese rediseño de los espacios en este caso para espacios de escucha. Sí, ¿no? Y además es fundamental también entenderlo desde la pertinencia de que eso esté en un museo porque también bajo este formato y conociendo el entresijo interno de la exposición podría decir, bueno, pues podría ser un archivo, ¿no? Un archivo accesible a través de internet pero está este elemento físico de tener presencia, de estar en ese lugar en concreto y de que en ese lugar en concreto realmente lo único que puedes hacer es eso, ¿no? Y esa capa es interesante y me interesa también mucho el uso de auriculares que muchas veces es algo que yo personalmente pienso que está un poco denostado muchas veces y muchas veces por la cuestión técnica, ¿no? De que tecnológicamente nuestros museos están muy mal preparados por ejemplo para ello. Es verdad que el ejemplo este del auricular colgado a la pared es absolutamente tremendo pero me interesa como formato un formato que considero que te encierra muchísimo y que democratiza muchas cosas también. No sé si tienes esa misma sensación que también imagino que a nivel técnico y a nivel de concepto tratar de presentar una cantidad de obras tan vasta al pasarla antes has dicho la palabra esta de cuello de botella que me ha gustado al pasarla todo por este canvas, este lienzo único que son los auriculares creo que como que igualas o haces pasar todo por un mismo lugar y también reivindicas al auricular de buena calidad como una herramienta absolutamente viable e interesante con la que trabajar sobre todo cuando implica personas individuales y movimiento en espacios. Sí, bueno, yo evidentemente soy un gran defensor de los auriculares cuando son de calidad, ¿no? De calidad tampoco hace falta gastarse demasiado dinero, ¿no? O sea, yo creo que si alguien quiere tener una buena escucha musical creo que tiene que gastarse muy poco dinero en la parte que tiene que ver con los archivos de audio y dejar lo que no se ha gastado en eso en los auriculares lo mejor posible, ¿no? Soy un gran defensor por muchas razones, ¿no? Creo que solo se pueden escuchar por supuesto tienen sus ventajas y sus inconvenientes y yo trabajo como sabes yo trabajo en espacios con el sonido en el espacio de mil maneras distintas, hago performances en conciertos en directo donde el espacio es crucial, etcétera, etcétera, o sea que no es pero el auricular tiene su propio mundo y una de las cosas que ocurren en los auriculares es que el espacio virtual de la composición de la pieza sonora del audio en sí que todos los audios contienen su espacio virtual, imaginario o representacional pues ese espacio virtual está ahí con toda claridad, ¿no? Independiente del espacio del resto del espacio. Entonces, sin que eso signifique que no se pueda no es una afirmación en contra de la utilización de altavoces o de los espacios en absoluto, es una forma de presentar los trabajos que genera una neutralidad, digamos, en la presentación en cuanto a la escucha de manera que cada persona está escuchando pues bastante bastante parecido lo que están escuchando diferentes personas, ¿no? pero además de eso tiene esa intimidad con ese espacio sonoro que existe en las piezas sea cual sea que es imposible de conseguir de ninguna forma ni en el mejor espacio acústico imaginable ni en ninguna cámara necoica ni en ningún espacio perfecto de audición sea cual sea es imposible de conseguir eso con altavoces y cualquier espacio físico, ¿no? Entonces, es un mundo distinto, es un mundo en mi opinión poco reconocido y que no es solo tiene que ver con la individualidad y con la calidad tiene que ver también con digamos la ausencia de ese espacio exterior al espacio interior de las obras o de las grabaciones sonoras y ese espacio además hay otras hay muchas obras sonoras muy delicadas que trabajan en los límites de la percepción trabajan con la dinámica de una forma que sería imposible reproducir con altavoces sea cual sea el espacio además el uso de auriculares permite que haya cientos de personas en la exposición escuchando obras distintas simultáneamente y haciendo sus propias elecciones individuales y haciendo su propio recorrido individual de esa exposición que no es virtual sino factual eso es otro aspecto importante lo de la virtualidad es un término mal usado en muchas ocasiones y esta exposición no es virtual porque las obras no estén físicamente en un disco en las salas de exposición es factual porque las obras sonoras son eso entonces bien pues la exposición tiene ese aspecto conseguible gracias al uso de auriculares es fascinante además estoy muy contento porque yo soy también un fan acérrimo del auricular como herramienta perfectamente válida como bien mencionabas y trabaja a otros niveles no es comparable a sistemas de altavoces o de multicanal o acústicas específicas pero tiene un poder y una capacidad de generar espacios de experiencias y cierta vivencialidad que supongo que también la exposición tiene algo de experiencial más allá de de lo de esa muestra o sea esta idea que tanto se está utilizando últimamente de lo de lo experiencial me da la sensación de que ahí se encuentra mucho también con el uso de la iluminación que hemos visto por las pocas fotografías que hemos podido ver también juega un papel importante en eso y la distribución de los distintos elementos la forma en como la luz está relativamente baja para imagino que animar a esa cierta introspección o escucha relajada ¿no? Sí la idea es lo que yo propuse como idea hay una serie de elementos digamos que definen esa situación a la que yo aspiraba y que luego el equipo de arquitectos pues ha definido ha diseñado con ese diseño específico de esas hay varias ideas como la confortabilidad el confort la idea de intimidad la idea de espacio que además la idea de diversidad posible de formas de hacer la escucha te puedes sentar te puedes tumbar puedes caminar por las salas la idea es que hubiese esa multiplicidad posible de situaciones individuales para la escucha que se fomentase que se intentase permitir de una forma muy directa y sencilla una escucha prolongada y una escucha cómoda lo cual pues fomenta una escucha más larga más profunda más dedicada entonces todos esos elementos se han manifestado de la forma que habéis podido ver en esas imágenes en el museo por medio de ese tipo de diseño el espacio experiencial digamos que se puede abordar de muchas maneras distintas y muchas versiones posibles pero yo creo que es una línea de trabajo que está ocurriendo y va a ocurrir mucho más de forma natural en los espacios expositivos por la sencilla razón de que hay mucha creación de la abundancia de la creación digital y también de la abundancia de la representación de la creación no digital entonces creo que una tendencia importante que ya se manifiesta claro es la tendencia hacia esos espacios como espacios excepcionales y eso ¿qué quiere decir? pues quiere decir que fuera un rol nuevo interesante es el espacio expositivo que permite unas condiciones de percepción y de experiencia que el visitante en su hogar o en su espacio doméstico o en otro tipo de espacios sociales no puede conseguir entonces eso no es solo cuestión de tecnología o de grandes instalaciones o de grandes sistemas tecnológicos muy novedosos y muy caros como ocurre con el paradigma del IMAX y similares o de las proyecciones etcétera y los sistemas 3D y 4D etcétera no es solo cuestión de tecnología en grandes dosis es cuestión de diseño y de redefinición y de repensamiento de esos espacios como unos espacios que su principal virtud no es contener objetos inalcanzables o objetos inusuales o excepcionales su principal virtud es constituir situaciones de experiencia que ya no se pueden conseguir fácilmente en casa o en otros lugares entonces este es para mí un rol importante y el diseño la reconfiguración de las salas para esta exposición tiene que ver con esa idea y hasta incluso una cierta así por proponer una cierta pedagogía al mundo más allá del descubrir adentrarse en la creación sonora precisamente de esa necesidad de hacer cierta pedagogía sobre la forma en cómo escuchamos todo lo que escuchamos ya sea creación como sea ver una película en Netflix y esa reivindicación que mucha gente del cine está haciendo es decir bueno el cine está pensado para ser visto de esta manera pueden ustedes verlo en sus casas pero traten ustedes de verlo de la mejor forma posible no sé si hay un poco de eso en la exposición también esa necesidad de decir dejar de utilizar el altavoz interno del teléfono móvil y poneros unos cascos mínimamente decentes para yo no sé si lo llamaría pedagógico soy un poco escéptico del proselitismo en general pero desde luego sí es una propuesta y es una afirmación o sea que estamos diciendo lo mismo quizá con palabras distintas pero sí sí que es una afirmación implícita creo que bastante clara tú has mencionado un buen ejemplo clásico del espacio experiencial que es el cine cine clásico tiene el espacio del cine donde durante el tiempo de la película nuestra dedicación para la mayoría de la gente normalmente es un grado de concentración increíble en lo que está ocurriendo en la proyección y donde la sala está oscura toda la atención está centrada en la pantalla o sea hay una serie de condiciones que son consustanciales y que conocemos de toda la vida que son un buen ejemplo de ese espacio experiencial lo que está ocurriendo ahora es que los espacios el acceso a esos medios por ejemplo el audiovisual en general pues ahora está en nuestras manos en el bolsillo lo llevamos con nosotros y eso genera una forma distinta de relación genera diferentes formas de entender esos medios y nuestra relación con ellos y nuestra relación con la representación pero también genera a la par genera un posible un camino de vuelta a espacio experiencial eso no quiere decir que volvamos a cosas que ya existían en la misma forma que existían antes quiere decir que se está manifestando ya desde hace tiempo que hay una necesidad de espacios experienciales que se pierden por el hecho de que tenemos el acceso portátil y en nuestras manos de una forma distinta entonces esa pero además eso manifiesta otra cosa y es que esos nuevos espacios experienciales en el caso del sonido por ejemplo no tienen que ser salas de conciertos salas de conciertos existen tienen su papel tienen su forma de operar y de funcionar pero es posible hacer la definición de espacios para la percepción y la experiencia de lo sonoro que van en otras direcciones y que se manifiestan de formas diversas pero sí que creo que es importante o sea a mí no me basta con que una exposición en un museo de arte contemporáneo o en una galería pues presente obras sonoras y ya eso es una gran revolución porque esas obras son sonoros yo creo que esa fase ya pasó hace muchos años en concreto ya pasó en el año 70 o 80 entonces bueno pues creo que estamos deberíamos estar en otra fase distinta y esa es mi afirmación Fantástico nos quedamos un poco también con esa idea este nuevo escenario que no debería ser tan nuevo que ya debería estar más explorado y os invitamos a todos a los que podáis ir a Madrid y esperemos que en breve los demás los que estamos fuera de la comunidad podamos poder acercarnos al Reina Sofía hasta el 11 de enero estará esta muestra audiosfera experimentación sonora desde 1980 hasta 2020 aprovechar también porque creo que hay dos exposiciones más que abordan también la creación sonora en este centro de arte así que es un conjunto y nada más Francisco tan solo comentarte que pues muchísimas gracias por estarnos nosotros no sé si nos quieres contar nos quieres avanzar a alguna cosa alguno de de cuáles cómo llevas la situación actual y en qué estás trabajando si nos puedes avanzar a alguna cosilla antes de despedirnos bueno pues yo estoy tengo mi base en La Haya en Holanda desde hace años y bueno de hecho no he podido todavía ir a ver la exposición a ver entre comillas la exposición bueno pues aquí el confinamiento los diferentes confinamientos son bastante por supuesto mucho más más suaves que los que los draconianos en España pero también hay una versión evidentemente ya veremos qué pasa con esta segunda ola que ya se vio venir hace tiempo pero en fin y bueno pues yo me ha afectado directamente porque he tenido cancelaciones masivas este año pues creo que me va a quedar un concierto de muchos conciertos que tenía y otros proyectos en todo el mundo que tenía confirmados y planeados y todo eso pues se ha volatilizado completamente o sea personalmente me afecta bastante en ese sentido pero yo sigo inventando evidentemente y he hecho como muchos otros artistas que trabajamos con sonido pues me he dedicado y me dedico en este momento a trabajar durante los últimos meses en hacer muchas cosas que tenía por ahí en el cajón esperando el cajón de hacer de para hacer que es bastante grande en mi caso porque me apasiona mucho el trabajo que hago entonces pues muchos proyectos este año han salido en lo que va de año pues más de 20 ediciones distintas de obras nuevas que he hecho en todos los formatos desde el EPS hasta en fin entonces eso está en marcha a un nivel muy interesante y muy importante agradezco al igual que muchos otros artistas esta oportunidad para crear y para terminar muchísimos proyectos que estaban ahí esperando en ese sentido fabuloso y de hecho a eso nos referíamos un poco porque nos hiciste llegar que te agradecemos especialmente lo tengo aquí el Bunch of Stuff esta recopilación de prácticamente 12 horas de uncompressed audio en el que reúnes toda una serie de piezas que has hecho desde los 80 no sé si nos quieres comentar alguna cosa sobre este formato que a tamaño es un formato digital en forma de tarjeta USB y que ha publicado Nowhere sí, bueno es una edición que es una especie de selección selección de fragmentos de más de 100 obras distintas muy variadas que he hecho a lo largo de estas últimas cuatro décadas entonces pues ese es una especie de compendio digamos recopilatorio de ahora que es mi 40 aniversario haciendo ruido entonces bueno pues eso trata de dar una especie de visión panorámica en aspectos muy diferentes de obras que tienen que ver con grabaciones en selvas que es una de mis líneas de trabajo de hace muchos años hasta cosas que tienen que ver con manipulación de fuentes sonoras de películas de dibujos animados de todo tipo de cosas bastante yo diría diversas y bueno pues esa es una especie de panorámica de mi trabajo en los últimos desde que empecé a trabajar con sonido esa es esa edición y como tú has dicho es un formato físico digital porque es una tarjeta USB que en este caso pues contiene 12 horas de audio pero es un formato físico muy práctico digamos de transportar de enviar y de mientras siga existiendo el USB pues de transferir entre diferentes dispositivos exacto fantástico pues bueno ya lo sabéis todos los que nos escucháis ya conocéis el trabajo de Francisco López y los que no pues esta es una invitación que os adentréis insistimos en que esa exposición en el Rey de la Sofía va a estar hasta enero y los que podáis os acerquéis y nada ahora sí que sí muchísimas gracias Francisco por atendernos y por darnos respuesta a todas esas preguntas que algunos vamos a hacer con la exposición gracias a vosotros siempre gustaría mencionar si puedo una cosa que tiene que ver en detalle que tiene que ver con lo que has comentado porque bueno espero que la mayor cantidad posible de gente tenga la ocasión de ir al museo a experimentar la exposición a escuchar las obras además de eso todos los artistas que participan van a recibir códigos de descarga de las obras una serie de códigos de descarga lo que quiere decir que esos son 10 códigos por artista y hay más de 800 quiere decir que eso equivale a una edición de unas 8.000 copias de todas las obras de la exposición que están cuya distribución está en las manos de los propios artistas de manera que es posible que alguien si está interesado y conoce a alguno de los artistas pues pueda conseguir una de las copias de descarga de todas las obras de la exposición entre ellos yo que seguro que repartiré unas cuantas fantástico pues es una manera increíble también de aparte de esa cosa que apuntabas al principio de que la propia aplicación en el museo te permite descargarte la información y acceder a esas obras de esos creadores que eso suceda es fantástico porque al fin y al cabo todo esto se trata de que nos escuchemos un poco los unos a los otros correcto que bien fantástico pues muchísimas gracias Francisco nos vemos por aquí nos escuchamos en las redes muy bien fantástico gracias hasta luego hasta ahora